¿Qué tal amigos y amigas? Sean todos bienvenidos a un programa más de La Voz de la Ruralidad. Un programa en el cual destacamos la cultura, tradición y emprendimientos pertenecientes a cada una de las parroquias de la provincia de Imbabura. En esta ocasión estaremos recorriendo un nuevo destino, una parroquia rural perteneciente al cantón de Ibarra. Se trata de Ambukí, un lugar lleno de atracciones turísticas y varios emprendimientos que lo hacen el lugar idóneo para compartir. Pero antes de entrar en detalles, quiero presentar a mi compañera del programa, Viviana Obando, quien de seguro nos comentará más acerca de este lugar. Vivi, ¿cómo estás? Así es, ¿qué tal Marcos amigos? Como siempre es un placer compartir un nuevo programa con todos ustedes. En esta oportunidad nos trasladaremos hasta la parroquia de Ambukí, perteneciente al cantón Ibarra, dentro del Valle del Chota, a una altura de 1.500 metros sobre el nivel del mar y ubicada a 34 kilómetros al noreste de Ibarra. Se asiente este lugar en el que convergen tres etnias de nuestro país, la mestiza, la etnia indígena y la afroecuatoriana, conformando así una población de alrededor de 7.000 personas. Juan García, presidente del GAT de Ambukí, nos comenta más detalles de este maravilloso destino. Escuchemos. Cuando nosotros mencionamos Ambukí, yo creo que se nos viene toda la fantasía y toda la magia de nuestra hermosa parroquia. Ambukí es una parroquia totalmente agrícola, turística, que consta más o menos casi de 7.000 almas. Donde tenemos 11 comunidades, una parroquia bastante diversa en el tema cultural. Tenemos tres etnias clavadas netas en nuestro territorio, que es la indígena, que vive en la zona alta de nuestra parroquia, la mestiza, que vive en la zona media, y nosotros la afrodescendiente, que vivimos en la parte baja de la parroquia. Es lo que nosotros rescatamos muchísimo, que nosotros en una sola parroquia vivimos como hermanos indios, negros y mestizos, con una gran hermandad, con ese don de gente y ese ser humano, que nosotros sí nos podemos estrechar la mano y sí podemos compartir muchísimas cosas, como lo hemos venido haciendo. Somos una parroquia bastante puro y cultural, y a eso nos estamos queriendo mostrar al mundo. Yo creo que Ambukí tiene esa chispa, donde ya le habíamos conversado sobre el tema de identidad que tenemos en el territorio, y viene desde hace mucho tiempo atrás, años, décadas, donde la parroquia inició con nuestros patrones, entonces, que se llamaba Ambuko, de ahí viene la derivación de Ambukí. Entonces, por ende, la historia nuestra es bastante rica, pero en las tres zonas aparte, sí, la zona indígena tiene una creación bastante diferente a la zona media, y mucho más la zona afrodescendiente, que como todos comprenderán, venimos desde África, como se dice, por ahí metimos, y tenemos una bastante rica historia, donde podemos, cuando los turísticos nos quieran visitar, pues, tienen dónde sentarse, porque existe gente que les puede instruir de toda esa bonita historia que tenemos, tenemos asociaciones, como la asociación Ambuko, la asociación Ovito Dulce Manjar, que se dedican mucho a estos temas del emprendimiento y de guiar a los turísticos por la zona más turística que tenemos aquí en nuestra parroquia. Nosotros somos, aparte de una parroquia turística, nuestro mayor fuerte es el tema agrícola, sí, nuestra gente trabaja mucho en el tema, lo que es agricultura, por ahí también tenemos el comercio, se maneja mucho, hacer una parroquia bastante fronteriza con el tema de nuestra provincia hermana del Carchi, y entonces también se maneja mucho el tema del comercial, yo creo que la mujer es un puntal muy fundamental en nuestra parroquia, que es la que sostiene los hogares, sin desmerecer el trabajo también que hacemos nosotros los hombres en el tema agrícola, entonces, por lo general, nosotros nos consideramos una parroquia bastante agrícola. Nosotros hemos comprado ya una gallineta, hemos logrado comprar por primera vez, tenemos ya en planes de poder armar nuestro propio equipo caminero, para poder solventar todas las dificultades que nos vienen por el tema del invierno, sí, vamos tratando de proyectos productivos, donde vamos a dotar a nuestros agricultores de plantas, de semillas, para que se puedan fortalecer y darle ese valor agregado, ese pequeño granito de ayuda a nuestros agricultores, y estamos en algunos proyectos puntuales en las diferentes comunidades, de acuerdo a la necesidad de estas comunidades, sí, déjeme decirle que la necesidad la crea la comunidad, y nosotros como administración lo que tratamos es de solventar esas problemáticas, entonces, lo que nosotros estamos firmemente sentados en nosotros, al ser una parroquia turística, darle ese valor agregado al turismo que nosotros tenemos, y poder inyectar en cada comunidad un pequeño día atractivo turístico, para que la gente y los visitantes nos visiten a dichas comunidades, y se sientan tranquilos y vean algo turístico en estas comunidades. Felicitar a la gran visión de nuestro compañero Santiago Lozano, presidente de Conagopare, que preocupado por rescatar un poquito de cada una de nuestras parroquias, ha emprendido este proyecto, que para mí es bastante productivo, donde está dejando plasmado como una cosa visible y tangible, algo que mostrar al mundo entero sobre nuestras parroquias, y sobre cada una de nuestras comunidades, es como no agradecer a Conagopare, ojalá podamos seguir trabajando mancomunadamente, por el bien de cada una de las parroquias de la provincia de Imbabura. Ambukí es la tierra que me vio crecer, la tierra que me ha dado oportunidades de conocer personas de buen corazón, que sabemos ser amables, con todas las personas que nos visitan, y con las de aquí mismo. Hacer la cordial invitación a todos los turistas, para que nos visiten, prueben nuestra fruta, los derribados como son el helado de ovo, el vino de ovo, la mermelada, el mousse, y cosas nuevas que las personas que las elaboran están creando. Ambukí hay mucho que visitar, hay mucho por qué venir, y tenemos una gente con un cariño bastante hermoso, y el clima, que sobre todo el clima, tenemos un clima bastante especial, bastante rico de conocer, y que nos decide nuestra rica fruta, que es el ovo. El ovo es el ícono de nuestra parroquia. Decirle al turista, no solo al extranjero, sino al nacional, que vengan y nos visiten, tenemos mucho que mostrarles, mucho que darles. Ya les vengo diciendo, tenemos el ovo, que es una fruta, que solo aquí en Ambukí lo va a conseguir, y con un clima espectacular, eso sobre todo, pues yo creo que el clima que manejamos en nuestra parroquia es único en el mundo, entonces, con todo lo que le hemos conversado, ya les quede esa espinita, y decir, bueno, no hagamos planes, nuestro destino es Ambukí. Ambukí lleva consigo una gran historia. Antiguamente, este sitio estaba habitado por la tribu indígena, cuyo jefe era el cacique Ambuko, de ahí que saliera su nombre. Posteriormente, se formó un cacerío con pobladores que regaron procedentes de regiones no muy lejanas y que empezaron a habitarla formando una comunidad próspera y trabajadora. Antiguamente, este lugar era conocido como el Pueblo Viejo. Si usted quiere saber el porqué de este nombre, preste atención al siguiente reportaje. El pueblo prácticamente no era aquí. Estaba situado ahora donde está el cementerio. Por eso les llamamos el Pueblo Viejo. Y casi a un kilómetro más abajo estaba el cementerio, que ese es el Panteón Viejo prácticamente. Entonces, por las situaciones de la carencia del agua, comienza la población otra dirección, que viene a ubicarse donde prácticamente es ahora la cabecera parroquial. Las edificaciones no eran como las actuales, no. Eran las casas que se llamamos las casas de paja y de bareque, con el barro que es diferente al ladrillo, al hormigón que tenemos ahora, ¿no? Porque se construía con palos, ¿no? Y el juco, el bareque y las casas con la cubierta de la caña de azúcar, esa paja. Con eso se cubrían los techos para protegernos de la cubierta para las viviendas. El Pueblo Viejo son las plantaciones de ovo que tenemos, de las cuales hacemos los ovos, el vino de ovo, los helados del ovo. Somos una parroquia pluricultural. Tenemos tres etnias reconocidas acá, ¿no? Tenemos los afrodescendientes, tenemos los mestizos, también tenemos los indígenas. Cuenta la historia de que esta tierra antes era tierra de indígenas, ¿no? De caciques, donde nuestro cacique de esta tribu se llamaba Ambuko, de ahí viene el nombre de Ambukín. Nuestros afrodescendientes vienen desde la parte de de Mascarilla, de Malpaso, vienen para acá y se acentúan aquí, en esta tierra, que para ellos vayan provechosa, ya que sus nutrientes son especiales, tenemos mucha variedad de plantas y le dieron una opción para poder vivir aquí, dentro de esta parroquia. Cuando llegan aquí, se acentúan aquí, en esta tierra, pues empieza ya a colonizarse y hacerse cada día más grande. Es así que en la parte baja de acá de nuestra parroquia, donde están los afrodescendientes, que es Chota, Carpuela y Juncal, tenemos los afrodescendientes en su mayoría. Justamente aquí donde estamos, que es la cabecera parroquial, aquí somos mestizos y en la parte alta de nuestra parroquia es gente indígena del pueblo caranqui. La gente se ha vivido de la agricultura, es agrícola, 100% agrícola, entonces nuestros pobladores siempre han vivido del cultivo de algunas frutas, como les digo, en especial de lobo. Ahora ya en la actualidad también se está ya cultivando en forma mayoritaria lo que es el mango, lo que es limón, lima, mandarina, aguacate, que prácticamente ya se está convirtiendo en un sostén aquí de nuestros pobladores. Ambukit es la agricultura, no, aunque con la carencia un poco del sistema de agua, pero se ha sobrevivido de esa manera. Claro, no teníamos tampoco la carretera, no, porque de aquí teníamos que viajar al ramal o por Palukután pasar a Carpuela para usted viajar, porque no había un solo transporte que usted tenía que madrugar a la una de la mañana para poder coger su asiento y trasladarse a la ciudad de Ibarra. En el tiempo de Jaime Roldós ya se trajo ese puente, la una parte se destruyó en el río Chota, en el Juncal. Y el otro tramo, ese es el que se le trajo para acá y entonces tenemos la vía de acceso en la quebrada seca de Ambukit. Porque en el invierno usted tampoco puede pasar con su, se podía pasar con su carro si es que tenía usted. ¿No ve que como crecía bastantísimo la quebrada, entonces no había cómo movilizarse uno? Hace años atrás también la Universidad Central del Ecuador hizo un estudio aquí de clima donde se demostró que nuestro clima tiene nutrientes especiales para contrarrestar algunas enfermedades como artrisis, artrosis y todo lo que son enfermedades de la piel y de los huesos. Por eso es que muchas personas adultas mayores vienen acá por sanación y también por turismo. Nuestro clima aquí al ser cálido seco es una tierra que es específicamente para el cultivo de algunas plantas entre ellas es el lobo que es el ícono de aquí de esta parroquia. Por eso es que cada año se celebra la fiesta del lobo tradición que viene de años atrás. Prácticamente es la planta tradicional de Ambukí porque hay plantaciones de lo que tengo conocimiento que han de tener unos 300 años si no será más las plantaciones de ovo. Estas plantas asimismo que han traído los jesuitas pero de qué lugar traerían del mundo porque prácticamente los ovos solo se cultivan en Ambukí no hay otro lugar más en el Ecuador como los ovos de Ambukí. Claro, el ciruelo es diferente al que tenemos nosotros aquí en la parroquia de Ambukí pero los ovos tienen que existir en Ambukí no se puede eliminar ese cultivo porque esa fue la fuente de ingreso de Ambukí y por qué razón porque por la carencia un poco del agua la planta de lobo no necesita artísima agua en una época cuando el lobo va a entrar a la cosecha ahí comenzamos a regar mientras él está en lo que llamamos la floración agosta primero después la floración no se puede poner una gota de agua a esa planta porque de no no cosechamos nada igual entonces mejor que no haya invierno en esa temporada Ambukí mismo prácticamente es muy tranquila aquí no será muy y eso tal vez por alguna gente que venga de otro lugar habrá problemas de no entre la gente de aquí no existe nada malo y la gente es muy amigable aquí al menos con las personas que llegan de afuera estamos siempre a la disposición en lo que se pueda ayudar para que se vaya muy tranquila de aquí y vuelva yo donde quiera que esté del mundo digo yo yo prácticamente cuando estuve en España nunca dije soy de Ibarra yo soy de Ambukí ¿dónde está Ambukí? está situado en tal en tal zona de la provincia de Ibarra entonces no cambio yo ni la forma de hablar donde quiera que esté soy el hombre más feliz de estar en Ambukí a todos nuestros visitantes nacionales extranjeros que vengan acá esta linda parroquia que tiene muchas cosas por ofrecerles los mejores bañarios el río Chota que usted puede llegar y degustar de esas delicadas aguas frías donde automáticamente usted aquí le va a pasar al 100 excelente bienvenidos a Ambukí invitando a toda la gente que venga a visitarnos a Ambukí acá estamos esperándoles con los brazos abiertos no solo en las casas vamos a los terrenos también que no hay problema que les invitamos al menos en cosechas de ovo nosotros decimos vamos mejor al terreno a la cosecha y no pasa nada según el amigo no cuesta nada Ambukí se caracteriza por ser una tierra rica en cultura pues es en esta parroquia donde conviven seis comunidades afroecuatorianas quienes buscan proteger su identidad y tradiciones y además mostrar esta herencia ancestral a sus visitantes desde el centro cultural El Juncal Kimberly Minda nos cuenta más detalles de la cultura afrodescendiente veamos resulta que de todo lo que nosotros llamamos el territorio ancestral afroecuatoriano de Imbabura y Carchi la única parroquia que cuenta con seis comunidades afrodescendientes dentro de la misma parroquia es Ambukí entonces para nosotros es súper importante el poder también trabajar en fortalecimiento identitario y fortalecimiento de poder crear contenido turístico para que vengan a visitarnos vengan a visitarnos nosotros tenemos muchísimas cosas ricas que ofrecer aquí que parten de la gastronomía como estamos aquí en el centro cultural el conocimiento de nuestra historia por ejemplo de la historia de la afrodescendencia la cercanía la importancia del río también los festivales culturales que se realizan que esperamos seguir realizando los siguientes meses también nosotros tenemos dos espacios que fungen como centros culturales aquí en la parroquia el uno es este centro cultural Cristóbal Barahona de Juncal y el otro es el centro cultural en Chota el que más se trabaja y el que más se utiliza ha sido desde el inicio siempre esto porque justamente por lo que acabas de mencionar nosotros contamos aquí con fotografías de personas insignes de todo el trabajo que se ha realizado en las comunidades y de nuestra historia contamos con cartillas que pueden también articular cuál es la historia de la afrodescendencia desde el movimiento negro en Estados Unidos hasta todo el trabajo organizativo que se ha llegado aquí y por eso es que tanto el trabajo en la parroquia como a nivel nacional este es un referente en términos de identidad cultural nosotros apropiándolos también desde la administración de este espacio lo que se hace por ejemplo es realizar talleres de fortalecimiento de identidad cultural y los talleres vacacionales también todo se trabaja aquí con los niños y las niñas de la comunidad esto justamente para que sea un espacio vivo ustedes van a ver que el centro cultural de Juncal siempre está abierto y una de las articulaciones más importantes en ese sentido para que el centro cultural tenga esta relación de identidad con la comunidad ha sido por ejemplo la dotación de computadoras para este espacio a través de un infocentro entonces los niños y las niñas salen de clase tienen que consultar algo y cuentan aquí con una biblioteca pero cuentan también con el infocentro cualquier actividad extracurricular se desarrolla también aquí que se hacen presentaciones etcétera todo eso se trabaja aquí en el centro cultural porque justamente la idea es que la identidad afrodescendiente sea el centro no solo de la gestión gubernamental del GAT sino también que sea el centro del trabajo de desarrollo turístico de la comunidad de Juncal y eso es muy importante para la parroquia siempre tenemos que tener en claro de dónde venimos para saber a dónde vamos entonces el trabajo que se realiza y la importancia de este centro cultural radica en que es dentro del territorio el único espacio al menos en este lado del río Chota porque también hay otro en Mira es el único espacio que nos permite tener un conocimiento real de nuestra cultura de nuestra identidad que no se cuenta en las escuelas que no está en los libros pero que lo tenemos aquí retratado de forma viva tenemos los instrumentos tenemos también todo lo que es las cartillas que les comentaba tenemos las fechas importantes respecto a la historia de la afrodescendencia y este es un espacio que está hecho para el conocimiento de la comunidad pero también para que vengan a conocer de nosotros nosotros aquí en la parroquia de Ambukí particularmente en la comunidad de Juncal y todo el territorio ancestral afroecuatoriano estamos orgullosos de nuestra identidad y les invitamos a que vengan vengan conózcanos quédense con nosotros participen de nuestros proyectos de turismo comunitario nos encanta recibirles nos encanta que puedan venir y visitarnos les invitamos a que vengan a conocer más de la afroecuatorianidad me siento orgulloso de haber nacido acá en esta linda provincia en mi valle de Chota soy nativo aquí de Juncal mis padres mis abuelos toda mi familia somos de acá del valle de este lindo pueblo de Juncal lo llevo mi corazón donde que voy hablo siempre mucho que soy del valle me siento orgulloso y donde quiera que estoy recalco que soy del valle un lindo hermoso paisaje el mismo nombre se lo dice valle es un valle hermoso que yo creo que difícilmente podríamos encontrar en otra parte de nuestro lindo Ecuador muy contento muy contento de hacer lo que más me gusta que es fútbol y jugué fútbol jugué en el Deportivo Quito me siento muy contento de haber pertenecido a esa institución y bueno qué más hablar de mi pueblo de acá del fútbol porque de acá han nacido muchos y yo me acuerdo que acá tuvimos la fortuna de tener 8 o 9 jugadores en el primer mundial y me siento muy contento de seguir haciendo lo que hay aquí lo que yo lo llamo que en el valle del Choto tenemos petróleo petróleo sin refinar bueno a eso me dedico a educar a los chicos primeramente a que sean buenas personas buenos chicos y después buenos jugadores de fútbol eso acá en el valle en Juncal lo hay entonces seguimos puliendo seguimos trabajando seguimos formando grandes chicos para que algún día llegan a cumplir sus sueños como fue Agustín como fue Edison como fue Guerrón Raúl Cleber Chalá y entonces muchos más que han salido y están saliendo y bueno que más vamos a tener otro mundial vamos a contar con Romaro Ibarra con Renato con Deyson Méndez y que más podemos sacar otros chicos de acá para algún día sean partícipes de este sueño que es lindo jugar al fútbol van saliendo eso es algo que no se ha perdido acá lastimosamente no ha habido el apoyo tanto como de la federación ecuatoriana o de las empresas privadas de querer de poder invertir acá porque imagínense si alguna vez fuimos mundial con 8 de acá 8 de buena calidad que jugaron en Europa Edison jugó uno primero que jugó Champions Agustín Delgado eterno goleador que tenemos entonces para nombrarle nombrarle a un fin de ellos me tomaría todo el día entonces por qué no invertir acá en el Valle de Chota donde está la cantera donde debajo del puente seguimos entrenando y tenemos este bello este bello grupo de chicos que quieren jugar ahora estamos entrenando para un equipo de segunda categoría que próximamente vamos a jugar segunda categoría invitar a todo el país ecuatoriano cuando pasen vengan visítenos acá en el Valle de Chota en Juncal tenemos una rica gastronomía cultura tenemos para hacer turismo tenemos deporte tenemos fútbol del mejor el mejor fútbol que podemos tener en la provincia una de las actividades más sobresalientes a nivel de esta parroquia es la atención prioritaria que se da a los adultos mayores de este lugar quienes son atendidos física y psicológicamente por un personal altamente capacitado con el objetivo de sabal guardar el bienestar de su salud de igual manera este equipo brinda apoyo emocional a jóvenes adolescentes con la intención de orientar su formación tanto personal como profesional esto y más en el siguiente reportaje nosotros los grupos de atención prioritaria estamos enfocados en buscar el desarrollo cognitivo emocional económico incluso de los grupos de atención prioritaria el proyecto enmarca todos los los grupos prioritarios como niños adultos mayores jóvenes y mujeres en edad fértil lo que nosotros buscamos es que por ejemplo el eje que yo trabajo principalmente es mujeres y jóvenes con las mujeres nosotros hemos tenido diferentes talleres con diferentes organizaciones que han apoyado el trabajo que hemos venido realizando en la parroquia han sido trabajos con temas de violencia de género empoderamiento liderazgo y también de emprendimiento porque sabemos que nuestra parroquia por mucho tiempo ha sido abandonada pero también debemos ser conscientes de que una vez ya detectado el problema debemos buscar soluciones entonces como podemos hacer que nuestros prioritarios se puedan ser tomados más en cuenta es con el acompañamiento pero a los grupos como mujeres y jóvenes con la preparación también a los niños con la capacitación y el acompañamiento académico que ellos requieran para que sean mejores en un futuro nuestros adultos mayores pues en su edad al paso del tiempo se van quedando solos y ellos necesitan acompañamiento y nosotras conocer la historia de nuestra parroquia que ellos son los que nos la transmiten a los jóvenes brindarles también ese acompañamiento enseñarles a ver la política el liderazgo desde otro punto de vista eso buscamos como fortaleciendo estos grupos de atención prioritaria a las mujeres enseñarles que ellas son una gran parte de la economía de nuestra parroquia ya que nuestra parroquia es netamente comercial y las que se dedican al comercio en nuestra parroquia son las mujeres entonces buscamos que las mujeres se vayan empoderando de lo que realmente realizan de lo que son de lo que hacen y ayuden a que esta parroquia llegue a mucho más alto ese es el objetivo que tiene nuestro presidente con los diferentes proyectos que tenemos en la parroquia el trabajo que vengo realizando con los adultos mayores son trabajos lúdicos desarrollo cognitivo estimulación en lo que es movimientos corporales y actividades de recreativos ese trabajo es muy bueno para el desarrollo de los adultos mayores ya que ellos se encuentran a veces solitos y al acudir a los talleres ellos ya tienen una distracción el trabajo que vengo realizando con ellos son trabajos manuales pueden ser de pintura elaboración de algunas manualidades como puede ser alfombras entre otras más o menos estoy llegando por el momento como 80 adultos mayores tanto talleres presenciales como visitas domiciliares en los talleres trabajamos todo lo que es manualidades actividades recreativas también de distracción y en las visitas domiciliarias les hacemos también estimulación corporal es muy importante ya que eso les ayuda al desarrollo mental y al desarrollo corporal principalmente mi trabajo y mi eje es el de niños yo trabajo con niños de 5 a 12 años en el cual se les da actividades recreativas lúdicas al ser Ambuki la cabecera parroquial tiene diferentes comunidades en las cuales trabajamos en comunidades bajas que serían Chota Ambuki El Ramal Juncal Carpuelo en las diferentes comunidades se tiene un aproximado de 15 a 20 niños en adelante de a partir de los 5 a 12 años más allá de ser un trabajo es el aprender y poder enseñar ya que cada día se aprende de ellos y de igual manera se les enseña la educación los valores el ovo proviene de un árbol pequeño que crece de 4 a 8 metros con una amplia copa tronco irregular y ramas frágiles es un fruto de dulce sabor cuando está maduro pero que tierno se lo puede acompañar de sal y limón esta es la fruta característica de la parroquia de Ambuki escuchemos a María Cárdenas quien nos cuenta cómo inició su labor de vender este producto y a Aníbal quien explica las diferentes formas de consumirlo además conoceremos el emprendimiento llamado Ovito Dulce Manjar con propuestas muy innovadoras por ejemplo usted ha comido un ceviche de ovo o una torta de este producto veamos la siguiente nota yo soy neta ambuquireña mis papás eran ya ambuquí yo no soy ambuquireña criada aquí y envejecida aquí nunca me le he abandonado a mi tierra ayudándole a mi mamita a coger robos porque tenemos robos ayudar a traer los robos más antes se venía cargado no había carro en los burritos en caballos se cargaban por costales costales llenos así se vendía a la gente que venía de otras partes y se hacían los paquetes más antes cesticos ahora ya no porque ya la edad ya no hay material ya no se vende se vende midiendo los multos cuando el lobo está bien hecho se madura en dos tres días ve que este lobo lisito bien hechito en madura bonito y si están mal cogidos por ejemplo los gentes mañosos cogen al barrer con todo tierno blanquillo entonces el lobo no se madura bonito así es saber coger también podrán sembrar en otras partes pero el lobo no se da en otras partes definitivamente criará la planta pero el lobo no produce porque legalmente eso es un estado de un clima cálido seco seco en su totalidad de un 80% de sequía la primerita fui a comenzar a vender mi maridito era trabajaba en los zapatos y no me alcanzaba yo como no tenía plata comencé a vender los lobos en la puerta esta puerta era casa viejita ya comencé a vender puse una mesita la acomodé y así vendía por platos primerito comencé a vender aquí ya que vencía comenzaba que vía que venía la gente vendía ya comenzaron los vecinos están a vender en el sector turístico del centro poblado de Ambuqui se inició hace unos 15 años donde hubo más o menos el puente de acceso al ingreso al pueblo y se mejoró un poco la vía de acceso ahí en todos donde ingresó el turismo y se fomentó la publicidad de lobo se hace helados vino de ovo mermelada de ovo y más que todo dicen que también tiene un poquito que le han hecho un análisis técnico que tiene vitamina C todos los días viene aunque sea unos 20 o 30 carros ingresan diariamente aquí a comprar exclusivamente el ovo ustedes no vienen por otra cosa sino por los ovos vivimos aquí en Ambuqui somos una asociación de mujeres emprendedoras llamado Ovito Dulce Manjar llevamos aproximadamente cuatro años conformadas como asociación y bueno nuestro motivo fue crear nuevos productos innovadores que sean apetecibles para nuestra comunidad en general debido a la falta de fuertes de empleo nosotros buscamos una estrategia en este caso de cómo en el mercado la necesidad que necesitaba nuestro Ambuquino de fortalecerle no solamente con los ovos y con los helados sino también fortalecerle de otra manera que sean apetecibles para en este caso para la comunidad que degústense adultos niños en general entonces también creamos la torta de ovo el ponquey de ovo el mousse de ovo el helado de paila de ovo también tenemos el ceviche de ovo entonces fueron productos nuevos nuestro y también el vino de ovo que recientemente lo estamos elaborando nosotros como asociación la cual ha tenido bastante acogida al ser el ovo solamente neto y original de aquí de Ambuquí tratamos de mejor mantenerle al al producto que no se pierda porque sea como sea Ambuquí ha sido reconocido por el ovo entonces nosotros queremos que no se pierda este producto y más bien que siga resaltando y siga motivando a muchos de nuestros agricultores que cultivan el producto que es el ovo y no lo no lo dejen perder no tal vez por otra variedad de fruto la cordial invitación a toda toda la comunidad en general que nos vengan a visitar a nuestro emprendimiento de mujeres que se llama Ovito Dulce Manjar la cual nos pueden encontrar también en nuestras redes sociales en Facebook solamente deben contactarse con nosotros y estamos gustosos en recibirlos y acogerlos en nuestro espacio humilde y con en mi grupo de mujeres que trabajamos siempre y bueno mi querido Marcos viendo este reportaje pues a mí se me antojaron unos deliciosos ovitos con sal y una pregunta para ti ¿tú has probado tal vez el ceviche o la torta de ovo? bueno Vivi déjame decirte que yo he ido muchas veces a este maravilloso lugar por el cariño de la gente la tradición la cultura que tienen y pues por deleitar esas funditas de ovo y déjame decirte que en todas las veces que he ido no he tenido la oportunidad de probarme y servirme un cevichito de oro o una torta de ovo por supuesto yo creo que vamos a tener que hacer otro compromiso con nuestros programas ir hasta parroquia y deleitarnos esa tortita de ovo ¿qué dices Vivi? te tomo la nota mi querido Marcos y pronto estaremos visitando Amuquí para servirnos ese delicioso ceviche de ovo y también la tortita así es mi estimada Vivi y por otra parte mencionarles que en Amuquí sobresale una cantidad de microemprendimientos innovadores que dinamizan la economía del sector y uno de ellos es la artesanía cada una de las personas dedicadas a esta actividad fabrican productos icónicos del lugar haciendo uso de los recursos que les brinda la naturaleza Patricio Bernardo es uno de los artesanos de la parroquia de Amuquí quien nos menciona cómo es que nace este emprendimiento y cómo es que se lleva a cabo la fabricación de sus productos veamos empezamos a jugar con tierra después vino un señor de Bélgica quien nos dijo que con la tierra se podría hacer algunas cosas nos enseñó a trabajar en eso y ya empezamos a trabajar con este trabajo hacemos conocer nuestra cultura un poco de lo que son nuestros antepasados y el presente que vivimos nosotros extraemos la tierra desde la montaña de lo alto de la montaña en donde encontramos el material después lo traemos aquí y lo convertimos en una masa y esa masa nosotros le le amoldamos sinceramente en las cosas que uno se hace no tiene o sea un trabajo específico sino que lo que sale de adentro va al quemado la elaboración el secado el quemado y luego sale le pintamos y sale producto a la venta la elaboración son 15 minutos el momento de secado el quemar pintar más o menos es un proceso de 3 a 4 días hay veces que uno se está contento le sale una máscara contenta o se está triste o estresado según el estado de ánimo le sale el producto fuimos migrantes desde áfrica y llegamos a este valle del chota lo que nosotros igual lo único que nos identificaba era la bomba pero no nos dimos de cuenta que tenemos un material tan preciado que es el barro que igual se puede dar a conocer nuestra cultura por medio de este material nosotros somos aficionados a la cultura de las máscaras tenemos una buena colección de máscaras en la casa y siempre que hay los feriados siempre acudimos a comprar alguna novedad que tengan aquí en el sector de carpuela nosotros estamos cerca de la panamericana donde nos pueden encontrar y encontrar todo tipo de artesanías es una representación de nosotros los negros es una representación en donde nosotros damos a conocer un poco de la cultura de la realidad de nuestro valle del Chota yo me dedico a diseño de ropa afro desde hace 18 años para mi ha sido muy importante ya que por medio de esto he podido expresar las manifestaciones culturales de los afroecuatorianos ha tocado investigar a las mayores para conocer el tipo de tela que utilizaban en cuanto a los colores son colores fuertes que sobresaltan nuestra piel negra por medio de la artesanía nosotros podemos decir que como afroecuatorianos tenemos talento y estamos en el valle del Chota para poder demostrar todo lo que somos lo que hacemos por medio del arte también se hace collares aretes todo lo que ellas usaban en la antigüedad esos accesorios transmiten alegría porque el momento que ellas bailaban estos sonaban y entonces eran sonidos que transmitían alegría nosotros somos orgullosos de ser afro porque somos muy alegres así tengamos problemas nos lo demostramos y eso más bien nos fortalece de las artesanías pasamos a la música y es en Nambuquí donde se encuentra Cristóbal Barahona quien elabora un instrumento de percusión que genera un singular sonido al golpear con las manos la membrana que lo compone mismo instrumento se lo denomina bomba y al sonirritmo de Cristóbal producen los tradicionales sonidos que conforman parte de la cultura del Valle del Chota veamos ahorita tengo 84 años y desde serían unos 40 años que yo aprendí a hacer esta bomba desde ahí sigo elaborando yo la bomba la elaboración de la bomba parece que sale de aquí de nuestras raíces mismo por ejemplo de aquí el Chota Carpuela aquí el Juncal que venga instrumento del África de cualquier parte no esto es elaborado aquí mismo esto es cuero de chivo esto es una vena que viene de la montaña esto también de la montaña después de unos cuatro días ya le saco el pelo y después de unos ocho días me pongo a hacer esta bomba para que el cuero tenga un poco de receso aquí en la casa entonces hasta preparar esta porque aquí van cuatro aros uno dos y así muestra acá dos son cuatro y este cinco más antes era solamente la música con estas bombas porque antes no había televisiones no había equipo no había nada todo cosa era con con esta bomba cualquier baile era con la bomba para mí por ejemplo es un orgullo que uno se ha criado con esta música se han acabado los antecedentes pero he quedado yo para esta música ya sigo hasta cuando Dios me tenga sigo con este instrumento esta es una música cabe decir criada aquí en el valle del Chota esa es una tradición que nosotros tenemos siempre y eso queremos que no se acabe siempre habrá fuego siempre abre fuego en la sangre de los afros por herencia y por la gracia es música bomba propia de aquí del valle del Chota y prácticamente todas las músicas en las que yo toco he creado son mi propia inspiración mis propias letras son músicas de vivencias de lo que vivimos de lo que han vivido nuestros antepasados de cómo vinieron a través de los tiempos en el tiempo de la esclavitud el trabajo el maltrato físico el maltrato verbal que sufrían nuestros antepasados mi tatarabuelo se llama Bantú el grupo porque todos los apellidos que hay aquí en el valle del Chota que son Congo Carabalí Chalá Arce provienen de la tribu de los Bantú desde el África los Bantú eran oriundos del país del Congo Camerún Angola y Mozambique en el África hay un instrumento que se llama Bumba entonces al cambio de nuestro lenguaje aquí se le llama Bomba la música Bomba es nuestro ritmo nuestra identidad cultural musical trato de descartar los valores culturales lo que es la Bomba real y lo que se está perdiendo porque un pueblo sin cultura un pueblo sin historia no es nada entonces nosotros como negros como oriundos de raíces de África nosotros tenemos que mantener porque es lo único que tenemos porque si se acabó la bomba no tenemos cultura no tenemos identidad musical eso es lo que queremos conseguir y revivir y mantener de que esto no se muera que siga para adelante que nuestros hijos a futuro nuestros nietos igual a futuro traten de mantener esto o sea que esto la única herencia herencia es esto es la cultura yo cuando hago más que todo la música bomba o sea yo me siento algo grande es algo que yo me inspiro de lo que veo de lo que siento de lo que vivo es que la bomba es parte de la vida de la vida diaria de que uno se vive de lo que uno más que todo de lo que uno igual se sobrevive de lo que se lucha de lo que se quiere la cultura une pueblos si en este mundo hubiera músicos yo creo que nos preocuparíamos en hacer música y que no haya tanta violencia nada de eso sería un mundo más feliz que todos fuéramos músicos yo me siento feliz me siento bien me siento alegre bailar la bomba les vi a las otras personas que bailaban entonces me causó me causó a mí admiración y me gustó y entonces a mí me gusta lo que es bailar la bomba represento lo que es lo que es la cultura afrodescendiente me causa admiración me siento bien lo que es bailar la bomba igual me siento bien porque hay otras personas más que me dicen usted baila bien quisiera que también me enseñara a bailar como usted baila su movimiento con su instrumento que es la botella en la cabeza esta vestimenta la hacemos representando lo que es la bomba lo que se da acá en nuestro valle es como decir la flor como decir le representamos lo que es la planta del camote lo que es la planta del racimo del sancocho que nosotros le llamamos bailamos siempre así descalzos el movimiento darnos la vuelta ese es nuestro movimiento lo que es bailar la bomba y nosotros no queremos perder nuestra tradición lo que es bailar la bomba de esta manera finalizamos nuestra programación no sin antes agradecerles a todos ustedes por su amable y fiel sintonía en lo que es el programa la voz de la ruralidad que desee en sintonía de UTV televisión universitaria nos vemos en un próximo destino gracias por acompañarnos en esta aventura y también agradecemos su fiel sintonía esperamos hayan disfrutado este recorrido por la parroquia ambuqui nos vemos la próxima semana para conocer otra de las parroquias que componen nuestra bella provincia de Imbabura recuerde que puede encontrar este y todos nuestros reportajes en facebook búsquenos como UTV televisión universitaria e interactúe con nosotros nos vemos en una próxima oportunidad exaters y append comentarios archivo Didn't él se ella pulling obsessed Tu